No, tú ibas delante mía. No, ibas tú. Ah, sí, pero he tenido que esperar porque estaba subiendo la corona para arriba. Por eso, ya lo sé, pero no iba a ganar. Esto es alto de fe, my friend. Esta, visto, esta la rozamos. Esta es factible. Es la que más me gusta de la cena, la verdad. Yo iba de puta madre. Iba casi, diría, de primero. Me ha dado los palos esos que dan vueltas arriba del dos. Ya me he quedado ahí haciendo el ping pong. No me había dado nada en toque a mí. ¿Hasta cuánto vas a gastar, más o menos, Iván? Para saberlo, para quitarlo. Hasta que ganes. O sea, toda la vida. Los as once, ¿eh? Llevamos toda la vida. Voy a estar aquí jugando toda la vida. Hasta que gane. Hasta que gane o me muera. Lo primero que llegue. Y la gente se lo pasa cinco victorias seguidas, ¿no? Me has dicho tú. Madre mía, ¿no? Va a tener el platino. Vamos, es la tuya. Vamos, es la tuya. Vámonos. Ya, tío. Con la mierda de los trozos estos que se quedan aquí, tío. Venga, vamos, lo es primero. Esta. Está jodiendo los trozos. No, ella no es. Ahora al centro. Ahora a la izquierda. Al centro. Ya está. Hostia, qué poncilla. Ya está. Iván también. Ya está. Ya está. En la puerta del éxito. Todos hemos tenido éxito. Zarbo diez gandules que se han caído para abajo. El gandú. Sorte de obstáculos y corras a la meta. Alturas de vértigo. Esto le damos yo a la de Kou Ninjako. ¿Kou Ninjako? Sí. Kou Ninjako. Kou Ninjako. Kou Ninjako. Kou Ninjako está preparado. Kou Ninjako. Alturrón, piltrafilla. Yo voy a ir por la paloma esta. Bueno, voy a seguir a Kou Ninjako. Voy a seguir a Kou Ninjako. Nunca me he ido por el lado derecho. Es la primera vez que voy por estos lares. Vale. Mira a Kou Ninjako por donde vas. Vale. Te come la primera pelota. Yo no. No he comido nada. Vámonos. Bien. Vamos. Vamos. Uoho. Vale. Vamos, 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 vamos. Quedan solamente los tres últimos discos y ya estaría hecho. No. Siempre y cuando esquives las pelotas y no te comas ni una sola. Aquí está Kou Ninjako. Hola Kou Ninjako. Que te come la pelota. Vamos Kou Ninjako. Me pesa el culito. Hombre, me pesa porque me estás agarrando por el culo. No te jode. Que me tienes un culo muy agarrable. Tengo un cacahuete. Porque estoy relleno de chocolate con cuerpo de cacahuete. Hemos sobrevivido los tres, ¿no? Once manguurrienes que han ido al ocho. Hemos sobrevivido los tres, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La casa del huevo. No te jode. No te jode. No te jode. ¿Tú elegiste, Manu, que va a haber veinticinco pantallas en el juego de lanzamiento o en un futuro van a ir poniendo? Porque aquí no hay veinticinco, como dice Manu. ¿Cuántas habrá? ¿Diez? Dijeron que iba a haber veinticinco y luego iban a ir añadiendo. Nuevos modos de juego, irnos a cosas, pantallas. ¿Pero cuántas hay ahora? ¿Yo que sí? ¿Y si vosotros lo que lleváis más tiempo jugado que yo? Coño, ¿me han tirado un huevo de oro por ahí? Sí. Ahora no me cojo este mientras. Vámonos, vámonos, tres puntos, colegas. Agarra a los compañeros, a los enemigos. Meter el de oro. ¡Ole! Han metido el dorado. Una gana, tío. ¿Qué le cuesta la vida? Se llevaron azul el oro. Venga, qué suerte. Y le da el martillazo. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas, lagartijo? ¿Dónde vas, lagartijo? ¿Están quietos estos? No está de huevo. Aquí no está de huevo, lagartijo. Ven aquí. Pámonos. Tres puntos, colegas. Vamos a por más. Vale. ¡Que se va, que se va! ¡Mujerlo! ¡Ya está! ¡Buena, buena! La semifinal. La semifinal o la final, a ver, que depende de lo que salga, a ver. Seguirá. Seguirá. ¡Uuuh! La pelota loca. Venga, que aquí tienes muy buena cabeza para la pelota tú. Vamos, que podemos. ¿Estamos amarillo o azulé? Azulé. ¿Qué te cagas? ¿Amarillo que te pillo? ¿O azul que te qué? Azul que te cagas. ¿Nadie? No, no empujéis para adelante, desgraciado. Agua en la leche. La he salvado. La he salvado. Puta hamburguesa este, cabrón, con esa cabeza. Salchipapo. ¡Madre mía, qué tensión! ¡No! ¡No! Marca gol. Nos han marcado gol. ¡Vamos! ¡Tío, que los compañeros... ¡Qué mal está! ¡Mira, esa buena! ¡Arriba, dale ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya no le puedo dar mala de cabeza, macho! ¡Ah, nos han metido dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está, está... nada! ¡Venga, que aún podemos remontar! ¡Sí, mira, cuatro! ¡Joder! Y encima propia puerta. ¡Vamos ya! Aperta puerta, no. ¡Buah, ya no sale la mierda valor en este! ¡Que también iba la leche, eh! ¡No, es así el juego! ¡Ah, nada! ¡Esta ya... nada! ¡No siempre se gana! ¡Bueno, tenemos un minuto, no tiren la toalla! ¡Joder, pero nos han metido tres! ¡Tampoco tiren la pelota! ¡Tampoco tiren la pelota para acá! ¡Corre! Salchipapa, Marta. ¡Venga, tú dale y yo remato! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírale, mírale! ¡Mira qué gol! ¡Mira qué gol de cabeza! ¡Vamos! ¡Ah, las pantafarras ahí! ¡Una chilena! ¡Ya se han planchado ahí, eh! ¡Ha sido una chilena, vamos! Pero... ¡Chilena de Aliberaton! ¡Venga, que ya llevamos 4-2! ¡Podemos todavía remontar! ¡30 segundos! ¡El juego este tendría que valer doble, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te me ha ido! ¡No! ¡No! ¡Vámonos para abajo! ¡Nada, nada, nada! ¡Palizón! ¡Palizón, palizón! ¡Chiquirita, no! ¡Ahí está de cabeza! ¡No fue otra de cabeza! ¡Oh, no! ¡Pero la da muy fuerte para arriba! ¡La da, vale! ¡Yo! ¡Bueno, en fin! ¡Pilarín! ¡La círculo! ¡Otra vez será! ¡La brabele dos para agarrarlo! ¡No! ¡La círculo! ¡Que luego esperamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mi pozo era un gozo! ¡No se vea tiempo! ¡Yo se lo hago! ¡Te ve que lo nuestro no es el fútbol! ¡Dale, Iván! ¡Hombre, antes hemos hecho una partidaza! ¡Sí, sí! ¡Antes sí! ¡Hombre, antes hemos hecho una partidaza! ¡Antes nos hemos metido pa'l pelo! ¡Y en esta nos han metido, pues, pa'l pelo! ¡Nos han dado pa' todos los los! ¡Para otro pelo! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡El Manu que no viene! ¡Yo era! ¡Que no viene el Manu! ¡Sí, le da tiempo, yo creo! ¡Yo creo que no! ¡Yalú! ¡Ya estamos! ¡Te da tiempo! ¡A ver, viene con la churrilla corriendo! ¡Con la churrilla fuera corriendo, viene! ¡No, hombre! ¡Para eso que se queda ahí, eh! ¡Mejor eso! ¡Las cosas no! ¡Un poco de higiene! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Con y ya! ¡Con y ya! ¡Me ha estado vaciando la vejiga! ¡40 metros! ¡Vale! ¡Qué coño he hecho! ¡Llegamos a las pelotas! ¡Ya he empezado! ¡Vámonos! ¡Ya he empezado a comer el culo! ¡Vamos, que me adelanta si tomanos! ¿Eh? ¡Que voy tan mal! ¡Que digo, me adelanta si tomanos! ¡Míralo! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Me ha pasado de todo en esta! ¿Sabes por qué? Porque no he cantado la del ninja, tío Es que cuando no la canto No hago como ninja, 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 como... ¡Tengo que hacerlo! ¡Vegamos a los discos finales! ¡Venga! ¡Como cuesta, coño! ¡Ya está! ¡Ya tiro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya te has quedado, pues! ¡Has tirado! ¡Y me has quedado justo en el borde de la raya! No, porque me ha agarrado ¿No lo has visto que me ha agarrado o no? No, te he visto, te he visto tirarte y he visto que caías... ¡Ay, guau! El palomo, el palomo, manu, yo llevaba un bolazo en la cara ¿Qué empresas estaban en el lavabo, tío? Ya, lo sabemos Oh no, habéis eliminado al palomo culeiro Y casi se lo pasa Y llegando tarde O sea, lo habría hecho Le han quedado tres por delante Tuti fruti Ah, no Todo rodado Vueltas y vueltas El rulo a rulo El mundo dando vueltas No tengo miedo Temo malditas monstruos Voy de allí Vamos, 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 vamos Os digo adiós, adiós, adiós Fuera, maldita Tu, 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 tu ¿Decuera, adiós, adiós? Ahí está, derecha No entiendes empujar, my friend ¡Caurar! ¿Me empuje? ¿Por qué empuja? Te veo igual Vamos, vamos, vamos Vamos avanzando Están empujando Tu, 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 tu Uy, Darip Tu, 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 tu Mi poncilla Vámonos Ya está Ya está Estaba concentrado ¿Cómo la ve, creen? Esta plus 27 siguen a la siguiente fase Hay La lava escaladora Tu muele Tu lava tu escala Esto hay que hacerla concentrado Vale La última de la fila Qué bien Vamos La última, literal Madre mía, madre mía ¿Qué coño? Muerto ¿En serio, Jorge? Vamos, Marta Que tú puedes Conguito Un conguito Muy Muy salado Repara para saltar A los borradores Pasa el primer borrador Espera el segundo Que viene Ahora el segundo Pasa Y llega a la tercera Donde va a tener que esquivar A los Pinchitos Morunos Pasa el primero Segundo Tercero Se le pone un poco Que león Las dos lagartijas Que no le dejan pasar Y ahí está Conguito Llega a la zona del rollito Va a pasar el primer rollito Y el pasado El segundo No Cuidadito Que te cae No No le pasa Llega a la zona De los martillos pilones Es que tengo que hacerlo Muy despacio Esa o La del amarillo No hay problema Y la última zona De la goma De borrar La goma Superada Segunda goma Superada Tercera superada Y cuarta superada Y se enfrenta A los últimos Pinchitos morunos Pasan sin problemas Y los pendientes reales Cuidado que te da Las dos lagartijas Y ya está Conseguido Ya está Hay que hacerla concentrada Pero me cuesta Me cuesta mucho Ha sido suerte No te das cuenta Cuando salgo el rulo amarillo Me quedo Bastante Me quedo tiempo Pensándomelo El saltito Ya Pegar tú Es que como lo haga en carrera Ahora me voy Al final Va a ser de cola Estoy 6 solo Yo creo que corona Yo creo que cola Por desgracia Cuando hay poco Son cola No, pero como Huele De lo que estamos viendo La ha visto Es cola Bueno, bueno Sopa de tropezones Bueno El que consiga aquí Coger la cola Pasa A ver Conguito no tiene cola Tiene que buscar cola Conguito quiere cambiar de género Y está buscándose la cola Yo la mismo no veo Ni quien tiene la cola Ah, por aquí está el rollo No, el rollo no Será la cola Ahí viene Quédale abajo Eh ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé Que la que iba a decir Un minuto todavía Está aguantando Como un campeón Un minuto todavía Y todavía no tiene cola Parece que se va a quedar Así un pequeño Vaya ¿Qué ha pasado ahí? Vaya La han tirado Pero vamos No, no Así en mi pantalla Que se veían flashes Al cambiar Al final El ángulo de cámara ¡Vaya! ¡Oh! Vaya bolazo Se ha llevado en la cara Señores Ahora sí Está la cosa Cogerla Pero una bola En toda la cara Así le da una Bien pegada Así que ha tenido Ah, qué buena suerte Ya nada 30 segundos A ver si se te cae por ahí Del cielo Como antes Ahí lo tiene Enfrente ¡Oh! ¡Ya salta cabrón! A ver ¿Para dónde va? Abajo Ya le da Ahí está ¡Oh! ¡Qué papá! 4 3 2 1 Nada Imposible ¡Oh! ¡Ja ja! El conguito Tendrá que seguir Siendo del mismo género Durante otra temporada Este conguito Está pasado De ganadores A 5 De 5 De 3 A ver No hayamos No hayamos Historia No hayamos No hayamos No hayamos No hayamos Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Vuelve el tutti frutti 2 horas y 20 H Calo H 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 Antes estaba aire Esta tarde Parecía que se estaba Alegrándote un poco Pero no entiendo Aquí no sopla Nada de aire Nada Aquí también se ha quitado Estoy que pasco En una sauna Se había nublado Cuando he bajado el perro Y empezó un poco De airecito Y digo Mira A ver A lo mejor por la noche Se va a estar En el cuero Que anoche Tuve que buscar Una sabana Que tenía ahí Doblada Abajo En los pies Tenía un frío Que cerdo macho El de atrás Me ha agarrado Tu ser un cerdo Tu ser un cerdo Aquí de la camisa Me chiques del conguito Que me irrito No ha pasado nada ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha quedado La bola estática ahí? ¿Qué han de correr? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí un Segundo? ¿Estás ahí? Cor ninja Cor ninja Cor Cor ninja Cor ninja Cor Cor ninja Cor Cor ninja Cor ninja No Vamos Vamos La mañana Está acá en algún lado ¿Tiene algo que ha pasado ahí? Vámonos Vamos Vámonos Ya está Ya está Ya está Vamos a pasar un poco Vamos a pasar un poco ¿No chicos? Cuando diga luego dejarlo avisa y la dejámonos No es que hoy no he dormido nada ¿He ido ahora por ti? Sí Mañana también El pasado Está bien Con 40 grados Qué bien Anda muy bien No he dormido nada 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 Así que la mañana se ya despierta A ver si hoy Cuando te tome El cato ¿No te? Se me te quedas a dormir Vuelta pa' acá Vuelta pa' allá Vuelta pa' acá Vuelta pa' allá No ¡Al turrón! Vale Vamos Hostias Hostias tú Me ha aguantado mucho ahí Casi 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 me tiran De un tripazo Uy A mí me van a tapar Mucha gente aquí Vámonos Hostia que te pegan los quejos Para usar tan malo Ya está Desde que se ha metido Iván Ha salido la ronda esa de la pared ¿No? Iván ¿Tú no la has hecho? No Eso que te va viniendo un pared Y el hueco Si te tienes que meter En ese hueco de la pared Si no te empuja Para afuera ¿Tú no la has hecho? ¿No? Desde que Ya no he visto eso Esa Esa es la primera imagen Que ha salido Ha sido así Vale Cogen la cola Por equipos ¿No? O sea A ver Si es que no hay Fue mal Una cola Yo no sé Como la coge La gente Mira Esta pantalla No la he visto Yo Yo la tengo No es por equipo Eh no No Esta no es por equipo Si no lo ponía Aunque yo la tenga La tenga Bueno Aquí es que la tengo y la tengo Ya ya De lado Yo la tengo Guau Aquí está Yo también la tengo Pero vamos Tengo miedo ¿Cómo me la puedo cortar? ¿Cómo me la puedo quitar a tan poca distancia? Tío En tan corta En una distancia larga En mi pantalla me salía que A mí también Pero Pero es que en mi pantalla me sale Que no está pegada a mí Pero yo es que me Es asqueroso Vaya Vaya tío Me la han quitado Pero por la face Vaya tío Yo que lo estoy agarrando Y no le coge la cola Yo como coño se quita la cola Aquí tío Dale R2 Guacho Pues yo le quiero Dale R2 Todo el rato Dale toques Eh Pero que coño 4 3 2 ¿Qué dices? No Justo ahora me la quitan En el último segundo Me la han quitado tío En el segundo uno A mí igual Me han dado más Qué suerte Se ha aprovechado el pie del baño ¿Te has pasado no Manu? Yo sí Se ha quitado Bueno Me ha faltado En diez segundos Va a ser la de esta Todavía que iba a ser Bueno Al menos ahí Manu Tienes una para saltar Enfrente Podría que ira Podría saber saltar A la derecha También Oye va Venga el tío Si te da el salto Adiós 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 Ay dios mío Estoy en papá Caló Hay uno que se llama Manu Romero Saltar tío Tío Si es que no salta Tiene huevos Coño O sea pues ya Has salido 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 Estamos otra o ya está Otra venga Si Dios me No vamos a ir con el masador de boca Con lo de un tío Coño Mira Marta Parece un Buda dorado A Marta A lo que le encantan A ella los trajes Y todos los muñecos Aquí lo único Es para ella ya Yo quiero traje de ninja Pero no está todavía O el de béisbol Hay un traje de ninja Si se ve No en la tienda Pero si ve Se ve una foto Y se ve un ninja Y otro vestido Como de unicornio Con cuernos Ahí Y arcoiris Y piruletas El de unicornio Y arcoiris Yo lo he visto A Peña Que está jugando En PC Así que no sé Si se lo ha comprado Amigo O a lo mejor De esos De por reservar Lleva Lleva un Como un pantalón De bailarina Y el unicornio Creo que ese era Por reservarle Al juego Que si no lo hagas el juego Te amas Vamos Al turrón Vámonos Vámonos Y Ya está Muy buena Chicos Esta la tenemos Ya casi dominada Esta Esta partida Esta pantalla Esta se me daba A mi mejor En la beta Que ahora Coepe si la he hecho Entre los primeros No En el K25 Buena buena Yo quiero mi traje de conguito Luego me lo pondré Soy un huevo dorado 11 y 35 O de la noche Mira con el 5 de agosto Mañana Sele Stay Tupac ¿No? Mañana State of Play A las 10 De la noche Ah ¿No era a las 9? O a las 9 De la noche Ya no me acuerdo Para mi decir Que era las 9 Que duraba 40 minutos 40 minutos Bueno a minutillos A mi A mi Se me pasó volado Cuando lo vi Al turrón Al turrón Y me agarra Los cerdos También voy a agarrar A partir Ahí tocando las narices Vámonos Va a pasar Cabrones Vaya Digo Maravillosos Plátanos Cabrones Que diga Maravillosas Personas Maravillosas Salchipapas Ahí vamos No Acabo de llevar Una bola en la cara Justo la última Vámonos Ya está Vámonos 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 Ya está No Elimina Bueno Bueno pues nada Señores Hasta Maravilloso 32 Suplacivientes Hasta Maravilloso Madre mía Así que me voy Con un mal sabor De boca El viernes Cuando me vea Tu casa 40 grados Iván Y el sábado También Mañana Están diciendo Eh Mañana Están diciendo 41 Que bien Que bien Fresquito Me han dicho En las noticias Adurron Vaya Vámonos Ahí está El chico De oro La Salchipapa De oro Soy una Lubia Mágica Soy Clitonita 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 Vámonos Ya está Uy Que rápido Han caído Mucho Pues sí Bueno Esta tiene pinta De semifinal Rock and roll Venga Manu Vamos a empujar Como dioses Aquí no hace falta Dar el reloj No me empujan Yo No te había visto Ultra Buenas noches Dándole al turrón Así es Al turrón No hemos ganado Ni una Pero sí Al turrón Vámonos Hay el truco Darle cabezazos Ahí también Empuje Y otros Que den cabezazos Así Vamos No Que va para atrás Que va para atrás De nuevo Vamos Palomoculeiro Ahí 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 Empuja Palomoculeiro Pero que coño ha pasado ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Empuja o qué? Coño Es que estoy yo solo aquí empujando Con el Manu Y los otros ahí ¿Qué coño hacen los otros? Vamos Va, esta no la gana Manu Ni de guas Mira que burro Ahí, ahí Buena, buena Manu Ah, muy buena Manu Buena Es la técnica de Manu Como dirige la pelota Vamos Hay cabezazo Ahí si le pegáis un cabezazo Y cae rodando Sí Ay, ya lo cogí Al gilipollas Ya lo enseñé de amarillo Qué pena Iba guay Iba guay, macho Venga, que la pelota De los amarillos Todavía no ha bajado Vámonos 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 Con las pelotas Empezando la suya Ah Ah Chécalo Buenno 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 Es que Me toca poner mi traje de Konguitos Somos los Konguitos Estamos regrein' Que tío Es chocolate Con cuerpo Fuera Ague Tom, 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 Tom Ya le podéis dar maripolis Mira que culito Mira que culito Mira que culito Estaba comprando La parte de abajo del del Dino Chaurio Del Dino Chaurio Yo no sé qué hacer Es que en el En la foto sale con un pantalón El pantalón El pantalón El pantalón El pantalón no es del gimnasio El mío es ancho Ese está ajustado Mira las palitas Es como de posador Puede ser Juego de Peslin Era de otro Me he quedado con otro El que tengo yo del gimnasio No es Porque el mío es ancho No, me va a dar algún color ¿Me lo ves? Y tiene ahí cordones Y no se ve ajustado ¡Al turrón! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No nos toquéis las pelotas! ¡Vámonos! 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 ¿Pero por qué se ha rebalado? ¡No se le ha ido a nada! ¡No se le llevará nada! ¡No se le llevará nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Vale! ¡Vamos a la resta final! Falta los tres saltos ¡Vale! 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 ¡Para la tercera! ¡Ya está! ¡Estamos viendo a ti poncilla! ¡Se acaba de pasar la meta! ¡Ya está! ¡Manu! ¡Ahí está va Manu! Subiendo la cuesta La piña lo ha logrado La piña no niña Me he caído aquí Abajo Buena, buena, buena 41 Te quiero como a ninguno Chomo Conquito de la suerte Lo ha dicho conito de HP Tu calma de la Tu calma de la Ya Cómpralo Tu compra, tu paga Tu paga, tu compra Bueno, bueno Las puertas del éxito ¿Habrá éxito o no habrá éxito? Esta era la mayor cabezazo de melón ¿Cómo? Cabezazo de melón Cabezazo de melón ¿Dónde está aquí el melón? La cabezaza de melón De cabeza dura Cabezón ¿Melón? Sí De melón, melón, melón Sí que son Al turro Ahí vamos Esos conguitos Vámonos Y estamos que nos salimos Toma ya 3 de 3 Esta me la como Esta me la como ya Sí Era esta No deja ya esta escala Vámonos 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 Ya está Buena, buena, buena Alineado, pero por qué? One Grand Leap ¿Dónde corré? Las doce menos cuarto de la noche Iván Y yo aquí sin ganar una Ya somos dos días Ya somos tres No te da nada En este streaming no he ganado El Manu ha dicho en todo el día Yo he hecho de streaming El Manu ha dicho en todo el día Y después ha sido tuyo tampoco Yo tampoco, llevo dos horas cuarenta y no he ganado Me he acercado, no te imaginas Una en un segundo En un segundo que quedaba Se le ha quitado la cola Y me la he vuelto a quitar y he perdido Que te diga Manu Y en otra La corona ha sido Vamos Aquí en el hocico Igual Mira esa la de la pared Iván Ya lo sé Pero yo no juego aquí ¿Qué hace? Se ha suicidado ¿Lo has visto? ¡Piña! Sí Lo he visto A ver ¿Qué sale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo agarra? Para mí no digo expuro piña Esta. Vámonos 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 ¡Qué cerdo este, tío! Que me eliminaran por el tío, que asqueroso. Salta. Joder. No me han eliminado de papa, vamos. Ya estamos pronto. Vamos a estar en el borde, que estamos al borde, tú. Me gusta estar en el borde. Ya, cuando... Ya, hay riesgos. Ya, hay riesgos. Es mi, conguito. Son los conguitos de la suerte. Los auténticos conguitos de la suerte. Toca al madera, 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 ya. Toma cacahuete, toma cacahuete. Uno. Ya está. Ya está. El tío me ha cortado la bola, coño. Gilipollas, tío. La final. A ver qué sale. La de la cola, soy diez. Yo espero que la corona. Corona, por favor. Con diez coronas, no. No sé cuál me da. ¿Si la de la cola o la de la pared? ¿Nani? ¿Que no es la final? No. Bueno, lo quieren alargar un poco más. Buah. Entonces, ¿qué va a ser? Bueno, entonces sí que va a ser el de la cola. Si llegamos, claro. ¿Qué van a quedar? ¿Cuántos somos? ¿Cuatro y cuatro? ¿Van a quedar cuatro? Cinco y cinco. ¿Queda ahí cinco? Ah, somos cinco. Vamos, Marta. Ven a hacer la pichichi ahí. Vena, coño. Vamos. ¿Hay alguien en tu equipo jugando? Aparte de ti. ¿Por qué? Madre mía. No. No. Vaya. ¡Dale a ella, dale a ella de cabeza! Vamos. Otro gol. ¿En serio? ¡Venga, Marta! ¡Venga! ¡Es verde, tío! Es que tenía dos minutos. Todavía podéis contrarrestar. A ver. A ver. Es que los azules, estos son muy mancos, macho. Vamos. Venga, Marta, que esta la tienes tú sola Llegale ahí ¿Ese gol? ¿No? Sí, gol ¡Para la, para! ¡Madre mía! ¡No le doy aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Puño, mano! Lo has tenido ahí, macho Lo he metido, lo he metido ¡Venga, que esa está bien! ¡Vamos, Manu! ¡Dale a caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No he salvado! ¡Gol! ¡Empate! ¡Venga! ¡Que veas empate! ¡Vamos, Manu! ¡Que lo tienes ahí! ¡Dante los pichichis! Yo estoy con la pelota de fútbol americano, que la voy a meter La meto ¡No me jodas! ¡La meto! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Hay dos para afuera! ¡Hay dos para afuera! ¡Vamos! ¡Venga, ahora sí, Marta! ¡Ahora sí! ¡Ya está, ya está! ¡Venga! ¡Ule! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Esa buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Uf! ¡Qué dices! ¡Sí, salvada! ¡Venga, Marta! ¡Vale otra vez! ¡Gol! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! No, no ganáis Si, si ganáis Ya está Si dejan trape y chichi, eh Bueno, Manuel ha tenido también Unas guapas, eh La cola La colita Y llegamos a la final Con 5 jugadores, nada más Así ganamos Manuel y yo, estaría guay Oh, la corona, mira La corona Tenemos posibilidades, solo 5 personas Bueno, a ver, ¿qué hacéis? Intentadlo, intentadlo Tengo suerte Cuando te entren en un bucle de eso que te empieza a pegar Tiempo el bol Solo os digo una palabra mágica ¡Dale caña! ¡Al turrón! ¡Vámonos! Conquito se le encanta por el centro ¡Qué hijo de fruta! Me ha agarrado, ¿lo has visto? La piña se va por la derecha ¿Lo has visto como me ha agarrado? Sí Muy mal Aguanta, aguanta Que va bien Vamos, tigre No tengo más ninguna No tengo más ninguna Y llegas No es la primera No, no es la primera Hay una ahí Ahora sí Pero porque te has comido el ese ¡Corre, corre! ¡Corre! Que sí que lo tienes ahí ¡Venga, salta! ¡Ya es tuya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Squad Goal! ¡Mandao! Esa se la digo alfa ¡Uy, alfa! ¡A ultra! ¡A ultra! ¡Fa ti, va! Bueno He ganado una Pues a hablar Que decías que no Que no, no Que no Pero mira ¡Sí! Llevamos una ganada ¡Nice! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué triste, mate! ¿Otra o lo dejamos aquí? En la victoria ¿Eh? ¡Esto! ¡Wow! ¡Venga, aquí! Eh, vamos, vamos ¿La última? ¿Ivan, tío? Sí, que sí, que sí ¡Venga! ¡Dale! Muchas gracias, Ultra Ya te la dedico La victoria ¡Ah! Ha costado Solo he estado casi tres horas Para intentar Una victoria ¿Y tú por qué lado has sido, Manu? ¿Por la izquierda o por la derecha? Yo desde la tuya Ahí va detrás mía El lago, bueno Me pongo empalmado ¿Manis? Empalmado Hay que esperar cinco minutos más Para tirar el suspense Digamos que ibas contento corriendo ¿Has pegado a meta? Me he dado buen espaldo ¿Has hecho salto de pérdida? Lo quería intentar Me ha pegado la mierda esa que se gira Esa ya es la última Y la dejamos, ¿vale? Venga Yo es que me estoy cosiendo ya viva Ya está Vámonos Vámonos Vamos ¡Vamos! Kouniyako 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 ¡Kuoko! ¡Kuoko! Ahí vamos Voy de atleta Me va a quedar la tercera No, la segunda Segunda o tercera Por ahí ¡Ya está! Hay demasiada gente Vamos Pipo Pipo ha hecho un yata también Y Manu Yata Yata, ¿no? Todo yata 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 Kouniyako 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 Ya lo veis Ahí lo he enganchado Ahí Sí Abajo Y no lo hagan a nadie Está nadando No lo hagan a nadie Sí Acaparadores Lo suyo Métese las pelotas Pa' dentro Y Intenta que no las saquen Sí A ver que de qué equipo Somos mano Estamos tíos solos, ¿no? Iván también Así Oh, yo te he dado por eliminado Pipo Antes me dices Ya está Y ahora Se me ha ido Es que he vuelto al pasado No sé por qué A ver Vámonos Allá Estás pa' dentro Estás pa' dentro Estás pa' dentro Vámonos Vámonos Ahí pa' dentro Vámonos Vámonos Vamos con la escuela Ya Vámonos Vámonos No, no pescáis, Marta Eso intento Tú sabes, tú sabes Ahí tú sabes No te entera, pichichi Ahí Tu, 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 tu Tu, tu, tu ¿Qué haces? La vez que llevándose la pelota El tío, este de rojo De los amarillos Que acaparadores Lo mejor dicho Vamos 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 Joder Con el saltito Vamos perdiendo ahora Tío, acorde bien que íbamos Vamos a ir Un momento en el que tenemos Casi todas las pelotas No tenemos Vamos perdiendo por una Hay que en 10 segundos Nada O metemos esa Que está ahí rozando La esa Ahora sí Ahora sí Menos mal Menos mal Menos mal En el segundo 0 Yo estaba igual Metiendo esa Bueno, bueno Sufrida Sufrida Tiene pinta Que va a ser semifinal Esto, eh O no No, hombre No, le van a dar más juego Esta es la segunda Esta va a ser la tercera ¿No? Sí El club del salto Y el palmón está Ay, mira, esa del pato Puede ser el pato El El de los Pokémon Parece el pato ese El que va con la paja En el pico No, el Sidar No el otro No, el Sidar No el otro Está exponiendo la voz De escuero Escuero A la de Sidar Que Sidar ¿Qué es? ¿Qué es? Sidar De empanaje Yo me quiero marginar Aquí No me haya gente Aquí Joder, se me hay mucha gente Tío No hay mucha gente No veo No veo rollito A piema vela Tiene nadie Tiene aplacaje Esa era la última Ya la dejábamos en mano Vámonos Me agarre, cabrón ¡Ya está! ¿Ha pasado, Iván? Sí ¿Tú has pasado? ¡Quinche! ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿Tú no? ¿Manu no? ¡Manu! Buah, esta se me ha dado horrible O bien O muy bien O muy mal No tengo un punto intermedio En el mismo área Tiene más opciones De saltar por los aros Vale No, vaya Hay, hay uno Vamos ¿Dónde más? Hay uno No me lo puedo creer Una vez He chocado con el borde Tía Qué mierda Vaya Oh, ha pillado el oro doble Tío No me ha dado tiempo Para llegar Vamos Vamos perdiendo Venga, venga Vamos perdiendo, Marta Vámonos Tres aros ahí ¿En serio? Ahí estamos Pues estoy cogiendo un montón de aros Joder Estas puto guardias Ah, qué suerte Vaya Vaya Le he dado demasiado pronto Oh, qué pena Vamos a ver Y me la coge el otro Qué suerte Pues ya perdemos Peldemos 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No No Madre mía Qué mal Nada, nada Esta toma por saco A la mierda Un saludito Adiós Y con esto Nos despedimos Muchas gracias Por haberos pasado Hasta otra Adiós 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 Gracias.